¡Aquí está bien ya! ¡Aquí está pegando! ¡Aquí está pegando! ¡Aquí tiene hojas de poca! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡Ángela! ¡No le dices! ¡Ángela! Aquí tiene hojas de bolas Ahora sí que sí Aquí parece que no tiene Ya está Ya está Brillaban La ventriculación Te oí Pues ayudar ¿No nos ha dicho que no somos chicos de provecho? Estamos dejando el coche como un jazzo Que pasen buena tarde Cuidado con la verga Que pasen buena tarde Que lo paséis bien Cuidado con la verga por la carretera Y hay que votar todos a Obama